A veces me deje mano en mi boltereta, a veces me cierro entre las puertas abiertas, a veces te cuento porque te siento y es que a veces soy tuya y a veces te miento, a veces te uniré, a veces te un siento, hay veces mi vida en temor que pienso porque es tan difícil sentir como siento, sentir como siento que sea difícil. A veces te miro, a veces me dejas, me prestas tus alas, revisas tu cuerpo, a veces por todo aunque nunca me falle, a veces soy tuya y a veces de nadie, a veces te juro de veras que pienso, no darte la vida en temor, no darte solo esos momentos porque es tan difícil vivir solo es eso, vivir solo es eso, vivir solo es eso porque es tan difícil. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, cuando nadie me ve, como el mundo al revés, cuando nadie me ve, como el mundo al revés, cuando nadie me ve. ¿Puedo ser o no ser cuando nadie me ve? Te escribo desde los centros de mi propia existencia Donde nacen las ansias, la infinita esencia Hay cosas ni tuyas que yo no comprendo Hay cosas tan mías que yo no las veo Supongo que pienso que yo no las tengo No entiendo que mi vida se encierra en los besos Que oscuras te muero No siento, no siento, no enciendos las luces Que tengo de los dos El alma en el cuento Cuando nadie me ve ¿Puedo ser o no ser? Cuando nadie me ve Pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve Yo pienso en ella también Cuando nadie me ve ¿Puedo ser o no ser? Cuando nadie me ve ¿Puedo ser o no ser? Cuando nadie me ve No me limita a los pies Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve No me limita a los pies No me limita a los pies ¿Puedo ser o no ser? Y a veces me veremos Conmigo en teleta Me pierdo en tus ojos Tras las puertas abiertas Y a veces te cuento Que en este silencio Que a veces soy tuya Cuando nadie me ve Gracias.